La Mirada de Magali La Mirada de Magali La Mirada de Magali Magali no sea tan loca, eres la alegra bonita Dame un beso de tu boca, que es lo que mi alma necesita Dame un beso de tu boca, que es lo que mi alma necesita Ay, las miradas de Magali son las que me están matando Si calmaran mis pesares, yo no estuviera llorando Si calmaran mis pesares, yo no estuviera llorando ¡Pobre hombre!